El poder de Camila en París. Nuestra raqueta colombiana ha demostrado un proceso y una evolución increíble, paso a paso. El primer reto fue la once del mundo, la Letonia. Y a partir de su juego, paciente, eficiente, en esos cambios de ritmo, logró consolidar un primer paso, una gran victoria que marca la historia para ella. Su primer triunfo en Juegos Olímpicos. Había actuado en Tokio y se había despedido en la primera fase. Ahora ha conseguido un segundo triunfo, una segunda victoria ante una ucraniana 26 del mundo, también de un gran poder físico, pero la cabeza está bien puesta en Cami y también el poder en su tenis. Suficiente para estar ya en la tercera fase, con la convicción y la alegría de estar metida entre las mejores del tenis femenino en París. El complejo de Roland Garros ve cómo crece una colombiana, Camila Osorio, y la ilusión de un país por luchar por una medalla. ¿Cómo lo han visto? ¿Qué mensaje le quieren enviar a Cami? Nos leemos aquí en esta Señal Olímpica de Caracoles.